Nuevos tiempos y con él un mundo más acelerado. La vida fluía y andábamos sin restricciones. Todo era normal. Hasta que un día todo eso cambió. Y tuvimos que adaptarnos a lo inesperado. Sí, los tiempos cada vez serán más difíciles. Pero Dios nos manda a estar preparados. Son diez semanas de clamor. Dios nos hablará de restauración familiar, salud espiritual, salud emocional, salud física, salud ministerial y salud profesional. ¡Suscríbete al canal! Así que contamos con tu presencia. Cada sábado de mayo 15 a julio 17. Diez semanas de clamor en el ministerio Vida con Vida. ¡Suscríbete al canal!